¡Suscríbete al canal! Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar, en lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar. De nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás. No quieren llorarte, tantas veces tuvimos que estar separados. Y sentí que a pesar de la distancia, sentimos lo mismo en cualquier momento. Nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar. De nuevo en este lugar.